¿Qué es esta vida la que me estoy dando? ¿Qué es esta vida la que estoy viviendo? ¿No creas que porque me dejaste voy a seguir por ti sufriendo? ¿No creas que porque me dejaste a mí se me acabó este mundo? Yo seguiré mi camino, hay mucho más amor, es mejor que el tuyo Me voy a levantar, me voy a preparar, a conquistar el mundo Me voy a querer más, voy a pensar en mí, yo buscaré otro rumbo De esa manera yo no vuelvo, no que no, que no A enamorarme yo no vuelvo, no que no, que no Mienten, quieren, juegan a quererte Hay que tener suerte en eso del amor De esa manera yo no vuelvo, no que no A enamorarme yo no vuelvo, no que no Mienten, quieren, juegan a quererte Hay que tener suerte en eso del amor Me voy a levantar, me voy a preparar, a conquistar el mundo Me voy a querer más, voy a pensar en mí, yo buscaré otro rumbo De esa manera yo no vuelvo, no que no, que no A enamorarme yo no vuelvo, no que no, que no Mienten, quieren, juegan a quererte Hay que tener suerte en eso del amor De esa manera yo no vuelvo, no que no A enamorarme yo no vuelvo, no que no Mienten, quieren, juegan a quererte Hay que tener suerte en eso del amor Mienten, quieren, juegan a quererte Mienten, quieren, juegan a quererte Todo tiene su final Ya no soy aquella a la que engañaste De ti me pude liberar Ahora tengo un nuevo amor que me llena Ya lo pude superar Ya no soy la misma a la que engañaste Tengo quien me ama de verdad Mienten, quieren, juegan a quererte Todo tiene su final Todo tiene su final Ya no soy aquella a la que engañaste De ti me pude liberar Lo superé, lo superé Todo quedó en el pasado Me veo bien, me siento bien Desde que no estás Desde que no estás a mi lado Te quedaste de mentiras Todo tiene su final Ya no soy aquella a la que engañaste De ti me pude liberar Salsa con amor Díselo, Carlitos Padrón Y los rumberos del Callejón Con Mercedes Poli Mentiroso, traicionero Mentiroso, gustero Mentiroso, jugaste con mi corazón Mentiroso, por eso ya no te quiero Mentiroso, profesional de la mentira Que jugó con mis sentimientos Mentiroso, tu palabras fueron promesas Mentiroso, que se las llevó el viento Oh, 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 oh Ahora soy libre, 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 libre